Tú debes de estar consciente de que si tú desapareces, estoy yo para buscarte, ¿no? Desgraciadamente, la mayoría de los periodistas desplazados terminamos en un punto de precarización muy, muy, este, muy lamentable. Terminamos siendo una carga muy pesada para el propio gremio. El periodismo es de alto riesgo en sí. Las cifras no menten. Llevamos para este año, al término de este mes, 15 periodistas asesinados. Otro no, por favor, otro... Y a lo mejor suena muy telenovelesco, pero sí sientes que de repente la pincha parca te respira en la nuca. Porque siempre decimos que el papel del periodista es informar lo que ve y criticar con fundamento para que la gente se vaya haciendo una opinión. México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Visitamos seis estados que están identificados como algunos de los más peligrosos en México y escuchamos cómo las y los periodistas enfrentan esta situación. A partir de, digamos, a partir del 2006, cuando se dan las primeras desapariciones, los primeros casos de compañeros desaparecidos, se volvió una escalada que no se ha detenido, todo lo que tiene que ver con la presencia de la delincuencia organizada, pues empezó a inhibir, empezó a silenciar, empezó a generar autocontroles en los medios de comunicación. Tenemos ahorita el corte de 14 compañeros asesinados de 2006 a la fecha, seis compañeros desaparecidos y de ese universo, solamente en un caso, hubo detenidos. Y ahí en fuera, la impunidad, la falta de seguimiento a los casos es la permanente. Creo que viene de todo. O sea, viene de la impunidad. O sea, no es que alguien esté matando periodistas. No es una persona, no es un grupo que está matando periodistas. Es la impunidad. Condiciones de laborales terribles. O sea, compañeros que nos ha tocado cubrir que fallecieron y que sus familias nos cuentan que no recibían un salario, que les pagaban con periódicos para que ellos los vendieran. Estos crímenes de Margarito y Lourdes marcaron un antes y un después. Aquí ya se habían vivido los asesinatos de periodistas. No es algo nuevo propiamente. Sin embargo, tenía 16 años que no ocurría uno. Se creía que a los periodistas no nos tocaban ya porque se les calentaba la plaza. Falsamente y absurdamente lo llegamos a pensar. Yo soy beneficiario incluso del mecanismo. Y fue a raíz del crimen de Margarito y Lourdes. Y te puedo decir que es un tema de voluntad, pero esto no requiere voluntad. Esto requiere una verdadera manifestación del Estado de persecución hacia los delitos contra los periodistas. Mi trabajo como periodista obviamente me obligó a ser desplazada. Entro al Observatorio del Sur con mi compañero Nevid Condés Jaramillo. Su muerte es muy violenta, muy dramática. Ese mismo día que a él lo asesinan, a mí me extraen a través del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas, sin preguntarme. Así fue, vámonos. Ni siquiera pude estar en los funerales de mi compañero. Yo permanezco desplazada más de dos años y medio. Y pues cuál va siendo mi sorpresa, que cuando regreso al pueblo las cosas están peor que nunca. Ahora sí estoy realmente en riesgo porque mantengo mi trabajo y mantengo mi activismo. El periodismo es aquí un factor importante. Es la única forma que tienen los pobladores de enterarse de lo que pasa. Podríamos decir que vivimos en una situación de incomunicación total, en donde los que pierden son los ciudadanos, que nada más tenemos como opción las televisoras nacionales, internacionales, los cables, pero que no reflejan lo que sucede en Guerrero, que es uno de los estados más conflictivos del país. Nosotros en Sonora teníamos el antecedente de 2005, lo que pasó con Alfredo Jiménez Mota, el reportero del Imparcial. Él desapareció y nunca localizaron su cuerpo. Entonces eso como que veníamos arrastrando una herida, una herida que decía, puedes reportear la nota diaria, pero no puedes hacer periodismo de investigación. Entonces es un riesgo que está en todo el país, no solamente en Sonora. Digo, por lo menos al menos los periodistas ya entendieron, en el caso de Michoacán, que organizándose es la manera para alzar la voz, para hacer que reaccionen, que sientan presión, que volteen, que por lo menos se sienten a dialogar, porque hasta hace un tiempo era impensable. Las filias y las fobias en el gremio periodístico a todo nivel son terribles. Realmente creo que hoy estamos más conscientes que el día que vienen por uno de nosotros, vienen, no hay nada que hacer. Lo único que podemos hacer es exigir justicia, generar la presión necesaria para que quien atente contra un periodista, quien amenace a un periodista, quien se atreva a volver blanco a un periodista, enfrente toda la presión de los medios. Es la única que nos toca. Es saber que tienes que realizar tu trabajo con cautela y de ahí no solamente influye el reportero, porque mira, yo he llegado con muchos temas, con muchísimos temas y nos van a decir, espérate. Vámonos a tal lado, vamos tres, cuatro reporteros. La exclusiva ya no existe. Que sería súper necesario apoyo psicológico para los periodistas. De por sí necesitas estar medio loco para estar metido en esto y luego con todo lo que nos toca ver, con todo lo que sabemos que ha pasado. El hecho de ser un periodista que ha cubierto la problemática social me ha hecho más humano, menos egoísta. Y eso, Nico, ¿no? Pues cuando yo observa, lloré, ¿no? Yo me imaginaba a mi hijo, a mis hijos, ¿verdad? ¿Qué hago aquí? Yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Qué maldientes, muchachos? Porque continúo haciendo investigación periodística, porque no me he callado de pedir justicia por Nevid y por todos los periodistas asesinados. Y me doy cuenta que ya no tengo nada, ya no tengo trabajo, ya no tengo casa, ya no tengo amigos. A mis 38 años de periodista, pues volteo hacia atrás y no hay nada. No hay nada más que buenos recuerdos, buenos trabajos, muchos amigos fallecidos. Pero en el caso, particularmente, de la función periodística, digamos, somos el puente para el ejercicio de derechos de la sociedad. Y en la medida en que, pues, acallan a los periodistas, la sociedad pierde la posibilidad de ejercer esos derechos. Pues, evidentemente, el derecho a la información, al saber, al conocimiento. Se pierde la oportunidad de generar un cambio y un apoyo y un ir de la mano para la resolución de problemas o contribuir de lo que la misma comunidad que está ahí necesita. Si no se dicen las cosas, pues nadie va a saber. Deberíamos estar más cerca de la gente, deberíamos estar, pues, ahí con ellos, ¿no? Justamente, escribiendo sus historias, contando lo que les pasa, explicando fenómenos, desentrañando corrupción. Y no lo estamos haciendo porque nuestra seguridad está en riesgo y entonces se nos aleja de la sociedad y entonces a la sociedad la dejamos de importar. Han habido propuestas de sacarme de la ciudad. No voy a ir. No me van a sacar. Si quieren venir por mí, aquí estoy. Sí me gustaría, es un periodismo muy cercano a la gente, que hubiera muchos periódicos, que cada municipio tuviera sus periódicos, ¿no? Sin irnos a meter hasta, no sé, las cuevas, los cerros, las comunidades más alejadas. Es cuando realmente uno se da cuenta lo que vale y para lo que vale el periodismo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.